como están todos hoy vamos a aprendernos el canto si tan solo tocar el borde de su manto les invito que se suscriban si no están suscritos suscríbanse para que no se pierdan el próximo vídeo mis vídeos van a ser así fácil es sencillo básico vamos a empezar entonces bueno está en la para los que no saben este es el la y el bajo este es el bajo pueden usar más notas como una octava de la ala como aquí estamos en la sería de la de este la a este la como acá no se ve por eso se los enseño acá entonces sería una octava para usar el bajo y así es con todo si están en sol sería de sol a sol de sol a sol y acá bueno entonces vamos a ir a la menor sol este canto es bien fácil nada más son son puras teclas blancas y este sol y el bajo vamos a hacer fa y y y bajo 2 con su bajo digo do mi sol y el bajo y re y y y y y y el canto empieza con una pequeña intro que lo voy a hacer así sencillito entonces tocaríamos la el bajo de la y mi primero la me y hacemos el acorde acá así de esta manera estas tres teclas juntas primero sol y re fa do repetimos así de sencillito y ya empezamos el canto el canto es de dos tiempos y de cuatro vamos a ir a la vamos a do que delante de ti solo soy alguien sol que necesita la sol un toque del maestro fa para ser liberado sol vamos a do que delante de ti sol solo soy alguien que necesita la sol una mirada en tu corazón fa no me sé la letra cuatro veces su nombre es Jesús y puede este seguir con el canto repetir si tan solo tocar el borde de su manto se repite si tan solo pudiera oír su voz es bien fácil do libre sería re yo lo sé sol aquí se quedan cuatro veces y vamos a do porque delante de ti sol un toque del maestro fa para ser liberado cuatro veces do otra vez porque delante de ti solo soy alguien sol necesita la un toque del maestro fa para ser liberado nos quedamos en sol y si repiten los cantos son los mismos acordes gracias espero sea de bendición no olviden de dejarme su like y suscríbanse nos vemos en el próximo video chau